En nuestro gobierno priorizaremos la salud, pero primero la vacuna, porque antes que todo es el Perú. Acá manda el pueblo, acá hay un gobierno elegido por los agricultores y por eso se necesita ratificarnos con firmeza que primero está el pueblo, en segundo lugar está el pueblo, en tercer lugar está el pueblo, para la segunda reforma agraria, el cual presidiré. El deber nos llama, pero también como autoridad estoy llamado no solamente a reconocer, sino a trabajar con ustedes y a luchar contra la delincuencia. Anuncio de que nos vamos a comprar el pleito para recuperar el gas de camisea para todos los peruanos. Anuncio de que nos vamos a comprar el gas de camisea para todos los peruanos. Anuncio de que nos vamos a comprar el gas de camisea para todos los peruanos. Anuncio de que nos vamos a comprar el gas de camisea para todos los peruanos.